Segunda parte, segunda parte mi gente, del Mosú. El Mosú, para lo que me estaban preguntando, para lo que no sabían, casi todo el mundo acertó, casi todo el mundo dijo para qué sirve. Para lo que me están preguntando, vía mensaje, que eso es como si fuera una fruta, pero a la vez no es una fruta, eso se da aquí, mírenlo aquí, lo bouco, se da así, en bouco, así mismo, miren, se da así, eso echa esta baqueta, y dentro de esa baqueta, como pudieron observar en el video anterior, está esto, esto lo utilizaban de antes, o, bueno, yo puedo decirle que yo lo llegué a utilizar también en el campo, muy pocas veces, pero, eso lo utilizaban para bañarse, ese era el estropajo. Ustedes ven lo que ustedes compran ahora, en la tienda china, en la sirena, en toda esa tienda, que vienen de, muchos vienen de plástico, otros vienen de, muchos vienen de plástico, muchos de estropajo, muchos vienen de, no sé, de esponja, de tela. Este es el verdadero estropajo, natural, mi gente, hecho por la madre naturaleza. Hasta me equivoqué, mírenlo aquí, hecho así, eso viene en un bouco, viene esto, y eso es el estropajo que se usaba de antes. Aquí tiene semillita adentro, mírenla ahí, como pueden verla. Déjame ver si puedo sacarle una semillita de la que tiene adentro. Déjame ver. Ah, sí, miren, miren una ahí. No, miren, miren una ahí. Miren una semillita. Eso, uno la tira así ahí. Ya por ahí, ya nace una mata, y nace una mata de Mosú. En mi campo lo llaman Mosú, no sé, en su país como lo llaman, aquí en República Dominicana, le llamamos Mosú. Ya muchas generaciones de los 2000 para acá, mayormente, 98, 2000 para acá, quizá muchos no saben lo que es eso, porque esto más se usaba en los años 90, 91, 92, del 80, del 95 para abajo, mayormente, se usaba eso en los campos y también en la ciudad. Lo traían del campo, lo traían a la ciudad, para usarlo como estropajo para estregarse. Eso dejaba la piel, ya ustedes saben, uno le unta el jabón, y eso es el mejor estropajo orgánico. Sin nada de plástico, sin tela, sin químico y sin nada. Así que, un videíto más de Actualidad RD, mostrándole todo lo bello y hermoso que tiene la madre naturaleza, el campo. Recuerden que esta es una página variada de pesca, agricultura, naturaleza y todo lo que tiene que ver con el campo. Así que, bendiciones, gracias por el apoyo. Y, lo que no puedan mandar estrella ahí, solamente pueden apoyarme entonces compartiendo el video. Compártanlo, que eso es gratis. Denle me gusta y comenten. Así que, activo, activo, gracias por el apoyo. Ya somos 70 mil y pico de seguidores. Qué familia más grande. Gracias, gracias, familia Actualidad. Miren el río, qué bello está.